Muy buenos días. Para nosotros, el equipo de trabajo, es un placer presentar nuestro proyecto a esta séptima semana internacional de ciencia, tecnología e innovación que está haciendo la Universidad Francisco de Pablo Santander y con el acompañamiento de varios investigadores como el profesor Alexander Guerrero, Darwin Peña, Ana Lucía Cuello, Yamí Hernández y quien les habla, Luis Alfredo Jiménez. Vengo a presentarle el modelo de gestión tecnológica con valor social para la prestación del servicio de transporte público en el cual le quisimos dar un acompañamiento a esta investigación en la ciudad de Ocaña. Voy a presentarle la presentación para que arranquemos y así podamos iniciar esta charla. Como lo decía hace un momento, este séptimo encuentro internacional que hace la Universidad Francisco de Pablo Santander en lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación para este año 2020, se quiso traer esta presentación con nuestra investigación como modelo de gestión tecnológica con valor social para la prestación del servicio de transporte público. ¿Y por qué lo llamamos desde este punto de vista? ¿Y por qué quisimos hacer este trabajo? Pues los modelos de gestión están orientados para presentar los factores y dimensiones asociadas al entorno de las organizaciones que pueden influenciar el desarrollo competitivo para las organizaciones. Un modelo de gestión es una representación condensada de las acciones de una organización que es siempre de referencia para su administración. De ahí es la importancia que llevar a cabo un negocio es producto de materializar un sueño, hacer realidad una idea haciendo partícipe a los demás para que de una u otra forma tomen parte de ella, ya sea como administradores, colaboradores o clientes. En ese sentido, tomando como referencia al autor, Lóñeca define que un plan de negocios como un documento escrito que establece la idea básica que subyace en un negocio, de allí que lo fundamental es la preparación de ese plan y en un proceso continuo y solo en un segundo termina el medio para llegar a un resultado final. Este proyecto incorpora elementos al modelo de gestión para elevar el rendimiento del potencial del servicio de transporte y la calidad del servicio de transporte público en la ciudad de Ocaña, norte de Santander, Colombia. El propósito de esta investigación se establece en el desarrollo de un modelo de gestión tecnológica con valor social para la prestación de este servicio de transporte individual en este municipio y que se ajuste a las variables socioeconómicas de la ciudad de Ocaña y de ciudades intermedias que tengan condiciones similares. De allí la importancia que tenemos todos para darle un hincapié a que tengamos transformaciones y que toda esa inteligencia artificial que se está manejando en esta vanguardia del siglo XXI nos pueda apalancar la calidad de vida que necesitan nuestros citadinos. Por ello, encontramos este árbol de problemas tomando como referencia la herramienta del marco lógico que utiliza algunas organizaciones sociales y que nos ha ayudado a darle una implementación y un enfoque en cómo se encuentra toda esta problemática de lo que es la prestación del servicio de transporte público sin tener esta tecnología. Por eso, el problema se acarrea en la carencia de una adecuada tecnología en el servicio de transporte público individual. Por eso, encuentra uno unas causas muy relevantes y principales como son la ausencia de un desarrollo de software de actividad compleja que ahí mismo se encuentra ese déficit de la comunicación en la población porque en este momento entendemos que muchos tienen su smartphone, su bolsillo pero hay otros que no tienen la capacidad de tener esa adquisición para poder ingresar a una APP. Además, otra causa relevante es el alto índice de la demanda lo que hace deficiente la atención al público y al cliente y la saturación en la comunicación que muchas veces se encuentra en la red. En ese sentido, hay otra causa también como es la inseguridad tanto de los usuarios como de los taxistas. Esto ha incrementado la parte de la violencia y la delincuencia y así mismo el mal manejo de los dispositivos móviles que es la poca información sobre los contenidos de estos mismos. ¿Y por qué lo llamamos en este sentido? Porque muchos no saben utilizar las aplicaciones para darle un buen uso eficiente y eficaz al buen resultado que puede generar este modelo. Por ejemplo, ¿qué consecuencias trae esto o qué efectos? La pérdida de confianza del servicio de transporte público Los usuarios optan por tomar otro tipo de transporte como el informal ya sabemos que cuál es el mototaxismo Asimismo, hay inconformidad y disgusto por parte de los mismos usuarios que rechazan total por la baja calidad en la atención al cliente Uno nos encuentra, lastimosamente, que este personal que trabaja en estos vehículos pues le falta todavía ese rol del buen servicio al cliente ese rol de empatía con el cliente y que genere esa seguridad y respeto frente al mismo usuario Asimismo, la intranquilidad de los usuarios al utilizar el servicio ¿Por qué? Porque poca interacción en los sistemas de avanzados que tienen algunos o no tenemos nada en nuestras ciudades intermedias y el desaprovechamiento de las aplicaciones que tienen ahora en este momento ¿Qué genera todo esto? Una desatisfacción de los clientes en el servicio de transporte público individual en especial caso en la ciudad de Ocaña Norte de Santander Por eso se hace la siguiente pregunta A esta interrogante que tantos nos hemos nosotros encontrado ¿Qué condiciones tecnológicas puede hacer viable un modelo de gestión con valor social para la prestación del servicio de transporte individual? Y de ahí la importancia de esa variable que a nosotros nos da el digamos esa piedra angular como es el valor social ¿Qué contribuciones esperábamos frente a este trabajo? El aporte al desarrollo socioeconómico del municipio El mejoramiento a la calidad del servicio de transporte público individual el aumento en la calidad de vida de los mismos ciudadanos y apoyar las actividades turísticas de la región porque no hay que desconocer que la ciudad de Ocaña tiene muchos sitios turísticos como lo que es el Santuario del Agua de la Virgen la Ermita, la Playa de Belén y otros más por no contar en este momento ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Se tomó como referencia, lo había dicho hace rato el marco lógico como herramienta para facilitar el proceso de conceptualización diseño, ejecución y evaluación del proyecto Además se hizo énfasis esto en la orientación por objetivos la orientación hacia grupos beneficiarios para facilitar la participación integración y la comunicación entre las partes interesadas De allí que se tomó la metodología cuantitativa con un enfoque descriptivo no experimental Lo había mencionado anteriormente este propósito de obtener la información suficiente para determinar la aceptación de la aplicación móvil en la prestación del servicio de transporte y taxi individual fue como una propuesta de tipo descriptivo en el cual se enfocó nuestra metodología cuantitativa El modelo de gestión tecnológico con valor social es un estudio actual que desarrolla un modelo bajo el enfoque de procesos continuos y dinámicos caracterizado a una diversidad de problemas complejos y si lo llamamos desde el punto de vista complejo porque todos no tienen la capacidad de tener en sus manos un smartphone, no tienen la capacidad de que las mismas empresas puedan acoger esa inteligencia artificial este acompañamiento de esta tecnología que nos ayude a tener una oportunidad y una seguridad al servicio el aumento de expectativas de integrar y complementar los procesos tecnológicos y sociales en torno a las políticas de gestión y operaciones de organizaciones entonces, todo lo anterior está basado en normas de gestión y las capacidades tecnológicas financieras e institucionales del entorno por ello, el modelo que nosotros proponemos de la gestión tecnológica con valor social es un flujo que inicia con la estrategia de diferenciación definido por el gobierno de la organización proyectando a todo el proceso las normas políticas y roles entonces, en ese orden ustedes encuentran que esta estrategia de diferenciación nos lleva a que el socio comercial que es el rol de ese gestor social en el caso de la empresa o la cooperativa debe estar en una continua supervisión debe legitimar ese servicio debe enfocarse más ese servicio al cliente para que garantice el respeto, el compromiso y la buena comunicación con sus clientes y que esa junta de socios que están en las cooperativas los empresarios tomen las mejores decisiones para que todo se enfoque a una nueva innovación a través de la inteligencia artificial teniendo en cuenta que tenemos que controlar el liderazgo de los costos centralizar muy bien hacia donde se va el enfoque de toda esta tecnología mirar el tamaño la industria tecnológica y el ciclo de vida que vamos a proponer frente a este modelo en ese sentido también hay cuatro impulsores que lo habíamos tenido en cuenta y lo había mencionado hace rato la eficiencia responsable del socio comercial la supervisión del impacto los valores compartidos y las novedades de innovación ¿y por qué hablamos de las novedades de innovación? porque de ahí es donde arranca esa prestación de calidad y de oportunidad con la eficiencia y la eficacia para un buen servicio óptimo a nuestros usuarios ¿qué podemos concluir del modelo de gestión tecnológica con valor social para la prestación del servicio de transporte público? que la investigación detectó que hace imprescindible dar a conocer y crear conciencia sobre la importancia de la aplicación como el elemento fundamental para el mejoramiento del desempeño de la prestación de servicios de taxi en nuestra ciudad el servicio de transporte público de taxi individual en la ciudad no cuenta con una comunicación eficiente en cuanto a la tecnología de comunicación todavía no estamos atrasados en este ámbito y en esta ambigüedad de este siglo XXI cuando ya hay un avance muy grande en la creatividad y la innovación acompañado con la inteligencia artificial además el modelo de best marketing presenta un esquema de autogestión ya que la herramienta puede ser aplicada de manera autónoma ¿y por qué de manera autónoma? porque se puede llevar a cada uno de estos conductores a cada servicio de taxi individual conforme al estudio económico partiendo del aporte que realiza a cada uno de los socios los costos y los diferentes gastos que se incurrieron en la elaboración y el desarrollo de este proyecto la proyección se estableció a cinco años espero que esta presentación les haya dado un buen enfoque a lo que estábamos nosotros presentando les agradezco a todos su atención y que tengan un feliz día muchas gracias a todos gracias gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video